Pero la verdad de las cosas es que es evidente que este gobierno es un gobierno corrupto. En Segalmex certificaron 15 mil millones de pesos en desvíos. Tiene a Nacho Valle dentro de gobernación en lugar de tenerlo frente a la justicia. Ahí quedaron las casas de Manuel Bartlett, más de 20 casas, más de 20 empresas. O sea, no se ha caracterizado por ser un hombre que combata lo que dijo combatir. Y bueno, también los ciudadanos no son tontos. Se van dando cuenta y por eso la pérdida de apoyo del presidente rumbo al 2024. Y por eso el presidente acelerando su autoritarismo para tratar de lograr lo que quiera, como quiera. Como lo hicieron el pasado sábado en la madrugada. Entonces, yo estaré presentando una denuncia, ya que el presidente dice que soy la única que tiene la capacidad para presentar tantas denuncias. Pues estaré presentando una denuncia, primero en la función pública, para que se haga una investigación sobre los contratos. Aquí en este caso, pues obviamente el hijo del presidente no tiene ninguna responsabilidad de entrada. Hay que tipificar el delito de conflicto en interés, porque al ser sus amigos, seguramente lo recomendarán. El caso de Peña Nieto, donde hubo evidencia de fraude, pues ahí pactaron y hay un pacto de impunidad. Y el señor Peña Nieto, pues feliz de la vida en España.